Nicaragua produce casi 350.000 manzanas de frijoles en cada ciclo agrícola, lo que contribuye a la economía nacional con el consumo y la exportación de 4.2 millones de quintales. La más reciente capacitación del INTA se presentaron a los productores semillas más resistentes y alternativas de cuido. Se van a estar abordando diferentes alternativas tecnológicas, dentro de las cuales estarán presentando los especialistas variedades que son resistentes a lo que son periodos de lluvia, por ejemplo lo que es el frijol Inta Rojo, Inta Centro Sur y otras variedades que han venido desarrollándose a través del proceso de mejoramiento genético. Algunos productores tienen problemas con las lluvias y las langostas, sin embargo confían que las pérdidas no sean mayores gracias a la alternativa de control de plagas que han aprendido a través de estas capacitaciones. De este acompañamiento del INTA lo hemos aprovechado con todo, porque veo insumos orgánicos, todo lo que es orgánico, hemos hecho experimentos orgánicos y lo que es químicos también. Entre las medidas preventivas está la rotación de cultivo, esencial para prevenir algunas enfermedades presentes en el ciclo anterior, además del uso de semillas genéticamente mejoradas. Uno de los que estamos recomendando es el uso de variedades mejoradas que tienen resistencia o tolerancia a algunas enfermedades, principalmente como la quema negra que conocen los agricultores, que técnicamente se llaman mutilachosa, que es la enfermedad que puede estarse presentando ahorita en los campos. Estas capacitaciones fortalecen la seguridad alimentaria de nuestro país y multiplican la productividad a fin de mejorar las exportaciones. Héctor Belero, TV Noticias.